Cerquita de la playa El sol sale temprano en mi ventana Mil golondrinas que se elevan Y el mar se está besando con la arena Ahí estás tú cuidándome Ahí estás tú para decirme que me amas Veo en el cielo reflejada tu mirada Ahí es tu amor, tu amor Tu amor padre, tu amor Tu amor es lo que me alegra en la vida Tu amor, tu amor Tu amor Jesús, tu amor Tu amor le dio sentido a mi vida Tu grisa me acaricia el alma Con el canto de las aves tú me hablas Y eres la palmera que me da la sombra Pa' sentarme en la playa y ver tu gloria Ahí estás tú cuidándome Ahí estás tú para decirme que me amas Veo en el cielo reflejada tu mirada Ahí es tu amor, tu amor Tu amor padre, tu amor Tu amor es lo que me alegra en la vida Ahí es tu amor, tu amor Tu amor Jesús, tu amor Tu amor le dio sentido a mi vida Tu amor, tu amor Tu amor es lo que me alegra en la vida Ahí es tu amor, tu amor Tu amor, tu amor Tu amor Jesús, tu amor Tu amor, tu amor le dio sentido a mi vida Y quién puede negar que tú hiciste el sol Y quién puede negar que tú hiciste el mar Y quién va a decir que no sirve de noche en las estrellas Y quién puede negar que tú hiciste el sol Y quién puede negar que tú hiciste el mar Y quién puede negar que tú hiciste el mar Y quién va a decir que no sirve de noche en las estrellas Ay, es tu amor, tu amor, tu amor padre, tu amor Tu amor es lo que me alegra la vida Tu amor, tu amor, tu amor Jesús, tu amor Tu amor le dio sentido a mi vida Y es tu amor, tu amor, tu amor padre, tu amor Tu amor es lo que me alegra la vida Tu amor es lo que me alegra la vida Tu amor es lo que me alegra la vida Tu amor es lo que me alegra la vida Tu amor es lo que me alegra la vida Tu amor es lo que me alegra la vida